hola qué tal buenas noches si les sigo de youtube en facebook aquí estamos que será bueno para esto que ven aquí ustedes lo que son los los moscos las mariposas ya ven como está aquí de mariposas y creen que está bueno no se puede ver de adentro no se puede ver que creen que sea bueno bueno yo lo que recomiendo es un líquido especial que venden para moscos te va a ayudar a repelar esto es un líquido especial que venden color naranja hay un uno que es para moscos mariposas y cosas y de esas te va a ayudar es peligroso en sí pero esa sería mi recomendación yo soy luis de lujete agro service y nos vemos en un próximo vídeo este sábado ya lo saben a las 7 estén pendientes estaremos transmitiendo en vivo en algún lugar remoto acá en texas nos vemos próximamente en un vídeo yo soy luis y aquí estamos bye